buenas en esta oportunidad le voy a presentar una ptc seria que viene pagando desde el 2008 y es tanto para anunciantes como para visitantes vamos a ingresar a mi cuenta le ingresamos la contraseña la contraseña secundaria es opcional en caso tal que la requeramos y colocamos el código de verificación para verificar que no sea un robot y le damos enviar para poder ingresar a nuestra cuenta neobus ya ingresada nuestra cuenta neobus nos dirigimos al panel donde nos muestra todos los datos detallados acercan mi cuenta he estado estándar tengo 4560 bueno aquí está todos los datos acerca de los juegos los points que llevo las ofertas cuánto he ganado con cada uno de estos y tengo aquí veo puedo ser anunciante premium puedo recibir nuestro pago y comprar referidos en ver anuncios son los anuncios que no se dan en diario aquí podemos darle clic a los anuncios y ganar dinero en mi trabajo son las actividades que nos salen diarias para poder resolver encuestas también son las encuestas y los juegos nos da una hora y media para jugar diario y ofertas que son también como encuestas si te gustó mi vídeo te invito a suscribirte y darle like a mi canal muchas gracias